De Ricardo Azuel Espinosa a Carmelita Huesquer, mi amada esposa y más grande amor en este mundo y de quien sigo enamorado, dedico esta serenata, te amo Carmelita. Despierta, paloma de mis amores, rompe el milagro que hay en la calma de tus ensueños, deja un momento sentir en mi alma la inmensa dicha de que comprendes mis sentimientos. Despierta, paloma de mis amores, ya guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro, porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. Despierta, paloma de mis amores, rompe el milagro que hay en la calma de tus ensueños, Deja un momento sentir en mi amores, la inmensa dicha de que comprendes mis sentimientos. Despierta, paloma de mis amores, ya guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro, porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. Menudita, paloma de mis amores, ya guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que quiero, como flor del campo, son tus ojos grandes, de capulín. Esbeltita, como una varita, de nardo fragante, al amanecer. Así te vieron mis ojos, menudita, esbeltita, y no quiero que se borre, tan dulce visión. Así te vieron mis ojos, menudita, esbeltita, y así te guardo en el alma, y en el corazón. Menudita, como flor de luz, en el campo, son tus ojos grandes, de capulín. Esbeltita, como una varita, de nardo fragante, al amanecer, al amanecer. Así te vieron mis ojos, menudita, esbeltita, y no quiero que se borre, tan dulce visión. Así te vieron mis ojos, menudita, esbeltita, y así te guardo en el alma, y en el corazón. Así te guardo en el alma, y en el corazón. Dale pasión, dale pasión y consuelo, dale sabor a mi vida, como un granito de sal, ay de sol, y de mi cielo. Sé un lucerito, y refresca mi alma herida, como un sonoro arroyito, arroyito de cristal. Tus ojos con su belleza, ay, me hacen tanto mal, y ellos a mi tristeza, son puñal, son puñal. Los adoro y los venero, aunque matándome estén. Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Por eso es para mi vida, y también para mi mal. Vuelvete, novia querida, con un granito de sal. Por eso para mi vida, y también para mi mal. Vuelvete, novia querida, con un granito de sal. Peregrino de amor, vagaba triste, por sendas oscuras y de abrojos. Una gloria buscaba, sé que existe, la llena el fondo de tus lindos ojos. Es esa gloria, el dulce amor soñado, que tantas veces me robó la calma. Y aunque siempre por él fui desdeñado, seré feliz, porque lo hay en tu alma. 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 Es esa gloria, el dulce amor soñado, que tantas veces me robó la calma. Y aunque siempre por él, y aunque siempre por él fui desdeñado. Seré feliz, porque lo hay en tu alma. 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 Un rayito de sol por la mañana filtra sus oros en la enredadera. Se quiebra en el cristal se quiebra en el cristal de tu ventana. Y matiza tu hermosa cabellera un rayito de sol por la mañana. Un rayito de sol por la mañana filtra sus rayos en la enredadera. Se quiebra en el cristal se quiebra en el cristal se quiebra en el cristal de tu ventana. Y matiza tu hermosa cabellera un rayito de sol por la mañana. Mi alma que vive errante y soñadora, siguiendo en pos de una visión lejana. Quiere llegar a ti como la aurora, como un rayo de sol por tu ventana. Como un rayo de sol por tu ventana. Mi alma que vive errante y soñadora. Vagando en pos de una visión lejana. Vagando en pos de una visión lejana. Por tu ventana. entre sierras y montañas y bajo de un cierre. Como en una inmensa hamaca bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ahí donde yo amé con febril locuro, ahí donde me amaron por vez primera, donde tuvo su cuna mi dilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pase feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. Más y al paso de los años todo aquello ya borró. Mi guanajuato, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pase feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. 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 Soy como el mayor del país. el cielo y como el sol, sol del color de un clavel que empieza a despertar, sol. Algo más que las estrellas al anochecer. Ale y amé los ojos de la española que yo amé. Música Yo fui feliz Mirando aquellos ojos de mi amor Yo nunca vi Ni en el arco iris su color Son algo más que las estrellas al anochecer. Ale y amé los ojos de la española que yo amé. Ojos de amor que nunca olvidaré. Música De la sierra morena yo vengo De la sierra buscando un amor Es morena la chata preciosa que vengo buscando Que me abandonó Y cansado de andarla buscando Ya perdió la esperanza mi amor Y cansada estará ya la ingrata, la ingrata perjura Que me abandonó Música A la virgen le pido que vuelva Que no encuentre un cariño mejor Música Y le digo Y le digo Porque me la diste Y le digo Porque Me olvidó ¿Por qué no quieres Mirar las noches de luna Junto a mí? ¿Por qué no quieres Por qué no quieres Que en la fuente limpia y clara Yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres Por qué no quieres Que tus ojos y mis ojos Se enamoren entre sí? Porque Me olvidás Si a la virgen le juraste Que sólo eras para mí Música Música ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidas? Si a la Virgen le juraste que salueras para mí. ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? Música Se acerca la partida, ya me debo marchar, este ha sido un encanto para mi eterno peregrinar. Me llevo la esperanza de volverte a besar, me llevo tu recuerdo que nunca nunca he de olvidar. Bésame, negra santa, ¿cómo sabes besar? Tú sabes que me encanta tu manera de amar. Bésame, pues quién sabe, si te vuelvo a encontrar. ¿Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arrancará? ¿Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arrancará? ¿Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arrancará? ¿Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arrancará? Se acerca la partida, ya me debo marchar Esto ha sido un encanto para mi eterno peregrinar Me llevo la esperanza de volverte a besar Me llevo tu recuerdo que nunca nunca he de olvidar Bésame negra santa, como sabes besar Tú sabes que me encanta tu manera de amar Bésame pues, quién sabe, si te vuelvo a encontrar Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arrancará Quién sabe si el destino de entre tus brazos me arrancará Quién sabe si el destino de mi alma Quién sabe si el destino de noviembre Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Una flecha en el aire, cielito lindo lanzó cupido Y la tiro jugando cielito lindo y a mí me ha herido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Todas las ilusiones, cielito lindo que el amor fragua Son como las espumas, cielito lindo que forma el agua Ay, 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 suben y crecen Y con el mismo viento cielito lindo desaparecen Y con el mismo viento cielito lindo desaparecen Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo Los corazones Los corazones Los corazones ¿Por qué al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos me forjaría? Mira, mírame mil veces más, después de probar tus labios, vivir sin ellos ya no podría. Bésame, bésame a mí nada más, porque un beso como el que me diste nunca me habían dado. Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé. Cuando el tuyo y el mío no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Música Como esperan las rosas sedientas al raseo. Con esas mismas ansias te espero yo a ti, solo a ti. Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Hacé, siempre hacé, siempre te amaré así. Música ¡Gracias! Yo te adoraré, yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separados me ver. Cuando se quiere, de veras. Como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separados me ver. Tan separados me ver. ¡Gracias! Es imposible mi cielo tan separados me ver. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separados me ver. Tan separados me ver. De amor, en los hierros de tu reja De amor, escuché la triste queja De amor, que sonó en mi corazón Diciéndome así, con su dulce canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata Llámame Amapola Amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata, llámame Amapola. Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan solo? Granada Granada Es para ti, mi cantor hecho de fantasía. Mi cantor, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada Granada De sueño rebelde, gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada Granada Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada 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 Tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada Granada De sueño rebelde, gitana, cubierta de flores. Granada Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada 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 Manola, cantada en coplas preciosas. Granada No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada 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 Amén Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te dié Mírame pues no hay nada más profundo Con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Mírame pues no hay nada más profundo Quierreme quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti y así sabrás la amargura Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quiéreme, quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti y así sabrás la amargura Oh sol hermoso que alumbra sereno después de un día tempestuoso y fiero dos rayos claros dan luz y calor dejando mi alma contemplar el sol astro brillante que al firmamento tú le das vida luz y calor oh sol oh maravilloso deja que goce mi corazón luego en las tardes cuando el sol se apaga de llanto y pena se me llena el alma yo solo y triste lleno de pasión paso la noche paso la noche al pie de tu balcón estrellas tiene el cielo azul cantos las aves da el sol su luz y tú mi dulce dueña no envidio nada tengo tu amor estrellas tiene estrellas tiene el cielo azul cantos las aves da el sol su luz y tú mi dulce dueña mi dulce dueña no envidio nada tengo tu amor soñando con tu amor con mi amor duerme paloma que un lucero se asoma con divino esplendor un lucero que sabe la queja de mi vida que llora en tu reja con un llanto de amor implorando me sigas amando con tierno fervor y que nunca tu ausencia me torturé que no llegue tu olvido a mis cantares que siempre mi pasión en ti perduré como el reflejo azul como el reflejo azul que hay en los mares y dejo mi canción en tu ventana para volver mañana y darte el corazón y que nunca tu ausencia ya me torturé que no llegue tu olvido que no llegue tu olvido a mis cantares que siempre mi pasión en ti perduré como el reflejo azul que hay en los mares y dejo mi pasión en tu ventana para volver mañana y darte el corazón me Amén. ¡Gracia plena! ¡Maria, gracia plena! ¡Maria, gracia plena! ¡Ave, ave, dominos! ¡Dominos tecú! ¡Benedicta tu en muliaremos! ¡En benedictos! ¡Benedictos rotos entre tú y tú y tú! ¡Maria, gracia plena! ¡Maria, gracia plena! ¡Maria, gracia plena! ¡Amarte, madre, es mi consuelo! ¡Maria, gracia plena! 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 Gracias. Gracias.